Con estrategias colectivas el sector turístico se puede levantar. El país aplicó ejes prioritarios como estrategias sanitarias, estrategias de apoyo al turismo, estrategias de capacitación de visitantes, estrategias de marketing y las estrategias de turismo naranja, dando así numerosos alentadores para el sector. Argentina. Buenos Aires es el destino más elegido para vacacionar. Los protocolos se están aplicando. Los cuidados personales y el cumplimiento de las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias hace que esta ciudad sea la más elegida por turistas apelando a la responsabilidad de toda la sociedad. Chile. Un país dispuesto a privilegiar el turismo interno. Vacacionar exclusivamente en territorio nacional, valorando el incentivo al turismo local y colaborando con la reactivación económica de los comercios, servicios de hotelería, gastronomía y servicios generales.